Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa de Yanine Añez denuncia que buscan procesarla solo por vía ordinaria. La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, denunció este miércoles la intención de la justicia de someterla a un proceso ordinario por un acto en el ejercicio de sus funciones, algo que consideran contrario a lo que establecen las leyes. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El objetivo es anular todos los juicios de responsabilidades que al presente se encuentran en trámite de aprobación en el Parlamento, explicó el abogado Luis Guillén en una rueda de prensa convocada en La Paz por el grupo de abogados que defiende a la exmandataria interina. La intención de fondo, mencionó Guillén, es abrir esta puerta judicial para que todos los procesos que se siguen contra la exjefa de Estado interina sigan la vía ordinaria y no reciban un tratamiento especial como presidenta del país, señaló el jurista. Una audiencia programada para esta jornada debe terminar la ratificación o no de una resolución que dio pie a un proceso judicial contra Añez por el nombreamiento supuestamente irregular en la gerencia general de la empresa boliviana de Almendra en mayo del año pasado. Guillén explicó que lo que se observa es que dicha designación recayó sobre alguien que presuntamente no contaba con facultades para ejercer el cargo por no tener un título en provisión nacional y que ese proceso debía haberse llevado al ámbito de derecho administrativo. Al tratarse de una acción que Añez asumió durante el ejercicio de la presidencia interina del país correspondería a un proceso de responsabilidades y no uno en la vía de la justicia ordinaria, mencionó el jurista. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Se escuchan tambores de posibles cambios en el gabinete de ministros. Incluso la central obrera boliviana dijo la mañana del lunes último que hay una evaluación y que todo apunta que se va a pedir al presidente el cambio o remoción de al menos siete ministros del actual gabinete. Entre tanto, hoy, martes, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, no asistió a una convocatoria, un informe oral solicitado por la bancada opositora para que se informe respecto a la situación carcelaria de la expresidenta Yanine Áñez. El jefe de bancada de Creemos, que fueron los peticionarios, han cuestionado que el ministro no responda a una convocatoria ya marcada con antelación y han señalado que lo que ahora correspondería sería su interpelación en la asamblea legislativa. Decir que estamos preocupados por la actuación de la comisión de gobierno, defensa y fuerzas armadas y sentimos vergüenza ajena por cómo esta comisión y en general los diputados del oficialismo se han convertido en alcahuetes del poder ejecutivo. Alcahuetes porque el ministro de gobierno envió una nota indicando que no podía comparecer, que no estaba bien dirigida la nota, cuando hemos cumplido todos los procedimientos de nuestro reglamento general de la Cámara de Diputados. Hemos actuado de acuerdo a derecho y en el marco de nuestras competencias de fiscalización como diputados nacionales. Sin embargo, el ministro de gobierno hace gala de su inoperancia, inventa excusas para no venir al margen de nuestro reglamento y no se presentó ni él ni el viceministro Nelson Cox. Quieren dar información pública sobre el tratamiento que recibe la expresidente Áñez. En caso de inasistencia injustificada de la ministra o el ministro, el informe oral deberá ser derivado a interpelación, esto es, en el ampliado del hemiciclo, sin perjuicio de formular las representaciones que fueran pertinentes ante el órgano o institución requeridos. Hoy es un día especial para la militancia del Movimiento al Socialismo, más IPSP, pues el máximo exponente de esta tienda política, don Evo Morales Aima, expresidente de Bolivia, está hoy de cumpleaños. Su cumpleaños número 62, uno de los que ha expresado su salutación, su sentimiento de felicitación en redes sociales, ha sido Luis Arce Catacora, quien además adjuntó una fotografía con el expresidente ya en la Casa Grande del Pueblo y ya él en su condición de presidente. Enviamos un fuerte abrazo al expresidente de Bolivia y líder nacional del Movimiento al Socialismo, arroba Bolivia merece más, arroba Evo es Pueblo, en su aniversario natal. Saludamos su lucha por la construcción de una patria con justicia social y un futuro promisorio. Felicidades, hermano Evo, era la felicitación de Luis Arce al expresidente Evo Morales, que hoy cumple 62 años. Las políticas también en el ámbito internacional han hecho llegar su saludo de felicitación por el cumpleaños del expresidente. En Venezuela, Nicolás Maduro también ha hecho llegar este mensaje, feliz cumpleaños, dice Maduro, hermano Evo es Pueblo, me llena de orgullo y fortuna compartir esta profunda amistad contigo, uno de los líderes de principios más altos de nuestra América, jefe indio del sur, recibe el amor de nuestra patria que siempre te recibirá con los brazos abiertos, dice Nicolás Maduro, en este mensaje también de felicitación. El mismo Evo Morales también ha posteado una fotografía junto a dos tortas, dos pasteles de cumpleaños, agradeciendo los gestos de felicitación. Morales señala, me siento muy agradecido por los mensajes en redes sociales y llamadas de felicitación por mi cumpleaños que llegan desde Bolivia y de diversos lugares en el mundo. El gesto de afecto comenzó desde las cero horas de hoy con el saludo de mis hermanos de Orinoca. Gracias a todos, dice Evo Morales, posteando una fotografía con una gran sonrisa, unos globos. Feliz cumpleaños Evo, dice en el fondo, además de dos tortas, una con la tricolor nacional. Evo Bolivia te espera, dice uno, y en otro dice feliz cumpleaños Evo Morales. En Santa Cruz, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, ha dicho que hoy es una fecha sin relevancia para la militancia oficialista. Ha dicho que quienes lo felicitan, Evo Morales, lo hacen a título personal. Mucho menos tenemos acuerdos con los otros sectores sociales del país, peor aún con sectores cívicos. Nuestra petición y nuestro pronunciamiento es netamente reivindicativo. Hoy hemos preparado una propuesta de un anteproyecto para poder derogar un artículo de la ley 1386. Y es una obligación como confederación hacer llegar a nuestro presidente de nuestro estado polinacional de Bolivia, a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y a todas las instancias. ¿Qué dice este parágrafo que propone el movimiento cooperativo boliviano? El decreto supremo, parágrafo dos, el decreto supremo deberá emitirse en el marco del respeto a los mandatos constitucionales, normas internacionales sobre derechos humanos y los estándares mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, cualquier sanción deberá imponerse en el marco del respeto del derecho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.